La Fiesta La Fiesta Entre chistes y chistes se me confundió Si me lleva el pingo o el pingo soy yo La morra la ajena mostró el almidón Chacarera duerme cuando sale el sol Comprando no todo Ortega y Gassés Sonrisa de ida la fiesta empezó Quieto el móvil calle para atrás Gente germinando esperando el sol Y yo con cortina mutual sin carnet Manual de ida, manual pa' volver De la uva al vino, en la papa al puré De la papa al vino y al voto después Entre chistes y chistes se me confundió Si me lleva el pingo o el pingo soy yo La morra la ajena mostró el almidón Chacarera duerme cuando sale el sol Sale un bote a sufrir Es como Venecia sin ti Camalote va flotando Arrastrado sin poder nadar Y tapapatapa, ignorar y gentinar Tu mano en el lecho está Nacido del sudor Nacido del sudor Va patra el patio tan peditero Lloran sauce sin talar Chopatucha al río su canción Lloran veitón Caucho omplifio en junín Cama escama en federación Cama escama en federación Tapapatapar Nor argentinar Tu mano en el lecho está Humano en el lecho está Nacido del sudor Va patra el patio tan peditero Que yo, como en Belilcue, agua en Buenos Aires, como en Federación, agua en Buenos Aires. Dale un bote a sufrir, no es como venencia sin ti. Cámalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Cámalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Como Federación, agua en Buenos Aires. Música Música